De mañana Gracias Raquel, gracias Francis. Hoy vamos a tocar el tema delicado de las intoxicaciones de productos pesticidas y también la nueva designación del Ministro de Agricultura, el Ingeniero Omar Benítez. Bueno, para nosotros no fue una sorpresa la designación del Ingeniero Omar Benítez en el Ministerio de Agricultura, ya eso estaba sonando hacía unos meses atrás. Hay muchas expectativas con relación a su designación. Omar Benítez es una persona versada en el tema, conoce todo el país al dedillo, la situación de los productores, tiene muy buena relación con la mayoría de los productores nacionales. Ha impulsado también muchas iniciativas de desarrollo agrícola. No obstante, todas estas cualidades y estas realidades no son garantías de que su gestión en el Ministerio de Agricultura vaya a ser diferente a lo que hemos tenido. Y aclaro, el Ministerio de Agricultura ha pasado a ser uno más del tren gubernamental del clientelismo político dominicano. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura debiera de cancelar el 50% de los empleados que tiene. ¿Pero por qué? Son botellas. El 50% de los empleados que hay en el Ministerio de Agricultura son botellas. Son asuntos de clientelismo político, partidismo político. Inclusive, muchas tarjetas que corresponden a técnicos agrícolas, a agrónomos, a ingenieros agrónomos, las tienen compañeritos de partido, porque simplemente es un atractivo. Cuando hay algún incremento salarial o hay una tarjeta de 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos, inmediatamente, los compañeritos de partido la toman. Por más que quiera, el ingeniero Osmar Benítez hacer algo en el Ministerio de Agricultura, tendría que hacer una reestructuración total del Ministerio, empezando por ahí. El presupuesto que llega ahí apenas da para pagar los salarios de los que trabajan y los salarios de las botellas que hay ahí en el Ministerio de Agricultura. Por otra parte, creo que todo está orquestado desde el Palacio para continuar con lo que es las importaciones de productos agrícolas de primera necesidad. Todo está orquestado desde el Palacio para continuar con las importaciones de productos de primera necesidad, productos agrícolas que se puedan producir aquí, no dándoles las condiciones a los productores locales para justificar una importación. Por ejemplo, los productores de ajo que prácticamente han desaparecido de la geografía del campo dominicano, donde ya apenas llegan a 2.500, 3.000 tareas a las que se cultivan en el país con una demanda de más de 300.000 quintales. Sin embargo, la producción no alcanza para abastecer ni el 20% de la demanda local. Los productores de cebolla, que también se encuentran con la trágica realidad de su quiebra, porque desde el mismo Estado no se le paga a los productores de cebolla la producción de hace años atrás. Además, los productores de habichuelas del Valle de San Juan, también quebrados por la misma situación, más de 280.000 tareas se cultivaban y apenas ahora se están cultivando 120.000, 90.000, 100.000 tareas de habichuelas. Y así mismo pasa con los productores láteos dominicanos, con los productores de leche, los que hacen y llevan la leche, a las familias dominicanas, con tantas importaciones desmedidas de productos terminados, de productos láteos terminados, leche en polvo, quesos, yogures, está poniendo en quiebra la producción local, nacional. Pero también, una de las gravedades fuertes que hay en el Ministerio de Agricultura es que el mismo presidente ha sustituido los roles y las funciones. Para dar un crédito en la Loma de Blanco, allá arriba, en una comunidad lejana de nuestro país, debe de aparecer la mano mágica del presidente y debe de aparecer el milagro mágico del presidente para que a esa asociación se le pueda dar un préstamo, cosa que le atañe al Banco Agrícola. Debe de aparecer ese hombre mágico, ese hombre célebre, para poder poner a esos productores a producir, sin ningún tipo de planificación en el Tren Productivo Nacional para garantizar la seguridad alimentaria nacional. Pero si nos vamos al plano de la investigación, los laboratorios del Ministerio de Agricultura parecen museos. Los laboratorios de investigación del Ministerio de Agricultura parecen museos. Todavía los estándares que se usan para certificación, por ejemplo, de una cosa tan importante como el cacao en el Ministerio de Agricultura es medido con una tablita, es medido con una reglita, los tamaños, el grosor y esas cosas. Simplemente es paupérrimo el proceso de investigación que se tiene. Y otros organismos como investigación forestal no tienen los recursos. Esos laboratorios adolecen, en la mayoría de los casos, desreativos para hacer las investigaciones necesarias. Pero si nos vamos a lo que es la cuarentena, también nos encontramos con un departamento totalmente viciado, totalmente sin recursos, que no permiten ejercer el trabajo tan delicado de proteger nuestras fronteras, nuestros muelles, nuestros aeropuertos, de la entrada de todo lo que aquí viene, como un país céntrico en el área del Caribe. Lamentablemente, no me creo ningún tipo de expectativa, aunque hayan cambiado del Ministro de Agricultura ahora a un hombre con capacidades como Osmar Benítez. porque las circunstancias lo arropan. La misma política estatal lo arropa. Y ahí nos vamos entonces a lo que es la responsabilidad de lo que pasó en Cenovil. Una finca arrocera es fumigada con los estudiantes en el liceo, con los estudiantes en la escuela, con las viviendas ahí pegadas de la finca, con un producto, con un producto, tengo entendido que el producto es un órgano fosforado, y se intoxicaron todos esos estudiantes del liceo. Y aquellos que no se intoxicaron de una manera severa mostraron algunos síntomas también de intoxicación. Pero aquellos que no mostraron síntomas no quiere decir que no tengan las consecuencias de lo que pasó ahí en Cenovil. Y lo que sigue pasando en Cenovil, y lo que sigue pasando en las Guaranas, y lo que sigue pasando en Aguayo, en todas esas poblaciones arroceras que tienen las fincas encima de las casas, por el uso desmedido de los productos químicos, por el uso irresponsable de los productos químicos. ¿Y a dónde vamos? A la falta de atención en la conducción del uso de esos pesticidas. Los técnicos del Ministerio de Agricultura no tienen las condiciones. Muchas veces ni se les educa para eso. En otras ocasiones no tienen ni siquiera el combustible, ni un poco de gasolina para llegar a esas comunidades a dar la educación necesaria o a esas agroquímicas que expenden agroquímicos de una manera desordenada, sin ningún tipo de control. Por la misma irresponsabilidad que hay aquí en nuestra nación y que hay también en el Ministerio de Agricultura donde tiene que ver con sanidad. Ayer se intoxicaron por desayuno escolar y dice la profesora, Ah, no, eso pasa siempre con esa leche. Como que no hay ningún tipo de responsabilidad. La leche que tomaron los mismos estudiantes del liceo, del liceo de Senovín, intoxicado ahora 15 estudiantes por ingerir leche, de lo que llaman leche. Si se le hace análisis, habría que ver qué suero hidratado es y habría que ver qué condiciones tiene eso, qué cadena de frío se hace, cuántas bacterias hay. No, pero no. Muy, 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 muy inocentemente la profesora dice, Ah, no, no, eso siempre pasa con la leche que traen aquí. Pero encima de la intoxicación con químicos, que es una de las más graves, estos órganos fosforados, señores, son cancerígenos. Lo dije ayer y vuelvo y lo repito hoy. Son mutágenos. Contrarrestan la colinateraza, que es la enzima encargada, señores, que actúa directamente en la cetilcolina, que es lo que actúa en el sistema nervioso central de nosotros. Nosotros somos entes nerviosos, entes de energía. Y este producto órgano fosforado altera totalmente el sistema nervioso, donde usted no tiene control. Pero lo grave es que contiene metales pesados, que son cancerígenos, mutágenos. Esa orden genética que todos nosotros tenemos, todas esas niñas y esos jovencitos que fueron expuestos a esos químicos, mañana pueden manifestar cuando tengan hijos, que sus hijos nazcan con problemas que le faltan órganos, porque le hayan producido problemas mutágenos, o salgan con otras afecciones de salud, muchas veces desconocidas. Y ese es el punto, ese es el origen, la contaminación por productos químicos. Sin embargo, se trata con una irresponsabilidad que asombra. Y las autoridades que tienen que velar por esto, y que tienen que ver con esto, sencillamente parece que no saben la responsabilidad que ataña cuando se trata del uso de los productos químicos. ¿Usted sabe lo que es fumigar una comunidad con los estudiantes adentro, con sus hijos recibiendo clases, y tirarles estos productos químicos nocivos que dañan totalmente el ambiente y dañan totalmente la salud? ¿Cuándo se ha hecho ahí a nuestras universidades que se interesen por hacer tesis que tengan valor? ¿Cuándo se han interesado en llevar ahí investigaciones de verdad de todos los casos cancerígenos y de enfermedades raras que pueden haber en esas comunidades producidas por esa irresponsabilidad en el uso de productos químicos? Ah, mañana van a apresar al productor y ya con eso pasa. Ya con eso pasó el asunto y ya no hay más responsabilidades. ¿Por qué no se trata el caso desde raíz? ¿Por qué no se llega hasta el fondo y se determina que son irresponsabilidades en muchos ministerios, no solamente de uno, empezando por el Ministerio de Agricultura? Es una irresponsabilidad total y poder llevar ahí a todos esos productores que muchas veces lo hacen sin saber la verdadera educación y un verdadero seguimiento a su producción agrícola, porque también necesitamos la producción agrícola, pero también hay que darle opciones. Hay muchísimos productos que son nobles con la naturaleza, que no matan los seres vivos, que no alteran el sistema genético, que no son mutágenos. ¿Y por qué no ayudarle y colaborar con ellos? ¿Cuántos años tendrán esos productores que por ahí no pasa un técnico, que por ahí no pasa un profesional agrícola diciéndole las cosas como deben de ser? Ah, no, la culpa es que echársela al productor. ¿Y entonces? ¿Y los hijos que fueron afectados? ¿Y qué va a decir ahora entonces el ministro? ¿O qué va a decir entonces los incumbentes inmediatos? Que ya eso pasó. Si hubiese sido un hijo de ustedes que tiene esas consecuencias y aquellas consecuencias más graves que son las que se van a manifestar en el futuro inmediato de su desarrollo de su vida, mañana cuando tengan hijos o cuando estén a un poco más de edad, que vengan y mueran de cáncer o una enfermedad desconocida. Lo que pasa es que aquí se empeñan y ahora acabo yo de publicar una frase de Bob Marley. Es que la gente que se ha empeñado en hacer este mundo peor no está tomando vacaciones, solamente está maquinando cómo imponerse, cómo hacer las cosas, en fin, nada de provecho. Vamos a escuchar un contato. Vamos a ver una... Buenos días. Buenos días. Buen día. Mire, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Yo soy un agrónomo. Ahora bien, por favor, digan cuál estaba primero, si la escuela o la parcela. Las escuelas las construyeron dentro de las parcelas. Las parcelas están más primero que las escuelas. La parcela. ¿Cómo ustedes dicen eso? La parcela está primero que la escuela. Muy buena. Las escuelas las construyeron ahí. Ya. Dentro de esa parcela. Muy buena tu intervención, porque esto trae como consecuencia un problema social de asentamiento, que también es otro problema que se arrastra por la falta de ley territorial, de orden territorial. Y otro es el asunto demográfico. Somos casi 11 millones de personas, señores dominicanos, más los millones que hay de inmigrantes también. Entonces, en un territorio pequeño de 78 mil kilómetros cuadrados, siempre vamos a tener estas incidencias. Ahora, tenemos que ser responsables y tomar medidas. A medida esto esté pasando, valga la redundancia, tomar correctivos. Pero él hace una crítica, en su pronunciamiento hace una crítica, de que si primero estaba la parcela, entonces, el Ministerio de Educación debió buscar el lugar adecuado para la construcción de esa escuela. Pero estamos hablando de la escuela, pero también están las viviendas. Pero si ya también habían acordado del horario en que podían hacer la fumigación, cuando no estuviesen los niños en la escuela, debieron respetar eso. Pero también están las viviendas que están ahí arriba. Estos productos, cuando son aplicados, son atomizados en partículas de nanómetros muy pequeñas y flotan con el aire bien lejos, bien lejos, Raquel. Y otras se mantienen suspendidas en el aire y después que se van precipitando, que pueden durar días suspendidas, Raquel, porque se la apliquen en la tarde, no es que van a corregir el problema, porque hay que conocer el problema. Son partículas atomizadas en nanómetros que muchas se mantienen suspendidas y se van precipitando con los días. Y le voy a decir algo, le voy a decir algo. Dice la palabra ya la gente, que dura mucho tiempo después que se fumiga todo eso químico en el ambiente. Hay, hay, mira Fulvio y Raquel y el amable televidente que llamó. Ciertamente aquí hay un problema y una disfuncionabilidad de la ciudad. Se está habilitando terrenos en lugares productivos para llevar escuelas y viviendas. Las autoridades municipales que tienen que ver con el uso de suelo, precisamente ahí que se da la situación que la constitución establece. Antes de usted otorgar un permiso para una escuela, para un centro de salud o vivienda, tiene que vigilar en qué área lo está otorgando. Vamos a escucharte el contacto. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Daniela de las Guaranas. Saludos Daniela. Las Guaranas tienen la misma situación. Tiene que bajar un poquito el audio del televisor, por favor. Y nos escucha por el teléfono. Yo era directora de la escuela Juan Sánchez Ramírez. Y de antes, yo empecé a trabajar en enero de 77, yo duré 48 años, 40 años en la escuela. En la escuela. Wow. Tiraban el producto, pasaban los aviones, las avionetas, y tiraban, caía como neblina en la escuela. A nadie le pasaba nada. ¿Qué está pasando? Que esos productos que están tirando son demasiado tóxicos. Y agricultura, que es la que tiene que velar por eso, no está haciendo nada. Aquí en la escuela Juan Sánchez Ramírez, en este año escolar, yo no sé cuántos días, se ha dejado de dar clase por esa situación y en otras escuelas. Muchísimas gracias, profesora. Yo funcioné de agricultura, de aquí, y me dijo que ellos no tenían una ley, que eso, que los panteleros, que eso era privado y que ellos no tenían que ver con eso. Muchísimas gracias, profesora. No, pero claro que sí, que hay ley. Primero, primero, hay ley para el uso de pesticidas, hay ley. Claro que sí. El Ministerio de Agricultura la sabe y el Ministerio del Medio Ambiente también la sabe. Pero es el mismo. Y primero decirle, profesora, que aunque usted veía que no hacía nada, me refiero a ese nada inmediato. Hacía, pero poco. A ese nada inmediato. Eso se va acumulando en el organismo porque no se degrada y entonces actúa desde adentro hacia afuera, inhibiendo la colinasteraza, inhibiendo esa enzima, la que tiene que ver con la acetilamina, que es la que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, con la parte genética también de nuestro ser, con los cánceres y múltiples enfermedades. Por eso usted ve que muchas personas mueren y, ah, que murió de... Sorpresivo. 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 No sabía. Ah, que murió de algo natural. Ah, que murió y corrió de sorpresa. Son consecuencias de lo que hacían antes. Entonces, es sumamente peligroso el uso de los pesticidas en los poblados, en las escuelas. Debe de pronunciarse el ministerio, debe de pronunciarse el medio ambiente y ser responsable con la ciudadanía y la misma ciudadanía. No permitir que eso siga pasando. Muchas gracias.